La nueva pandemia del siglo XXI son los trastornos en salud mental, no solamente en Colombia, sino en el mundo. El 5% de la población mundial sufre de depresión y en Colombia cada hora 30 personas son diagnosticadas con depresión. Lo grave no es el diagnóstico, lo grave es que el 80% de las personas que son diagnosticadas no tienen hoy tratamiento. Eso es lo grave. Creemos que no tiene nada que ver con la salud, por ejemplo, la movilidad. La seguridad, el desempleo son temas que están afectando de manera directa la salud mental de los colombianos y las colombianas. La iniciativa de ley se enfoca en transformar la atención médica de la nueva pandemia del siglo XXI, considerando contextos y etapas de vida, la prevención de trastornos y enfermedades y la promoción de la buena salud mental. Diferencial, atención diferencial, además de integrar la integrada diferencial, reconociendo que los jóvenes, que los niños, niñas y adolescentes requieren una atención distinta, que hay que saber escuchar, que hay que saber entender sus comportamientos, pero también una atención diferencial para las personas que están sufriendo de violencia de manera permanente. Es establecer esas rutas de atención efectivas, atención diferencial. Este proyecto pretende transformar a Colombia en un país más saludable en términos de salud mental y menos violento, mientras que el ambiente en el órgano legislativo es propicio para que este mismo año se convierta en ley de la república. ¡Suscríbete al canal!